Dime por favor, Diosito, ¿qué es lo que hemos hecho tan nada? Tenerla tan cerca y a la vez no poderla tocar Y todo sigue tan igual Y tú sigues siendo mi chica ideal Te besaré la boca hoy mi prieta Que nada más nos queda toda una eternidad Platícame esa historia que está nuestra Que por ahí de los cincuentas juramos no acabar Y dime si todo es como era antes Ya nacen los tamales para Navidad Y dime cómo ha estado mi negrito Que aunque era el más chiquito Dios se acordará ¡Suscríbete al canal! Te besaré la boca hoy mi prieta Que nada más nos queda Toda una eternidad Platícame esa historia que está nuestra Que por ahí de los cincuentas Juramos no acabar Y dime a qué jugaron nuestros nietos A indios y vaqueros Corriendo en el saguán Espero que mi hermana Manuela A todos consintiera Cuando llegue a faltar Y dime a que tal La vacuna que me dio a faltar Como le voy a faltar Cuando llegue a faltar Que nos llegue a faltar Y dime a que tal Que me ayude a faltar Que me ayude a faltar Y dime a faltar Que me ayude a faltar